Mexicano nunca deja sola a otro mexicano, dijo André Pierre Gignac hace unos días cuando recolectó ayuda para los damnificados por el sismo de 8.2 grados Richter en Oaxaca y Chiapas. Ahora que es la zona centro de México la afectada por otro movimiento telúrico, el futbolista francés sigue teniendo grandes gestos de solidaridad. Este domingo el número 10 de los Tigres de la UANL, pagó 32,000 pesos, 1,802 dólares aprox, por la playera de su ex compañero Gerardo Lugo, en una subasta cuyas ganancias servirán para ayudar a las víctimas del terremoto de 7.1 grados que estremeció a localidades como la Ciudad de México y Puebla el pasado martes. Además, Cristiano Ronaldo ya respondió a los padres de niño fallecido en el sismo en México. Sigue la subasta hasta las 8 PM de hoy domingo hasta ahorita va en 3.600 dólares Todo esto es para ayudar a la gente del terremoto quien da más. Como escribió Lugo, actual mediocampista de los gallos blancos del Querétaro.Ginac ha ganado el corazón de la afición mexicana por su empatía con el país que lo acogió hace un par de años. El terremoto en la zona centro de México dejó más de 300 víctimas fatales y miles de damnificados. Se estima que la reconstrucción de las zonas afectadas tomará meses, tomará meses.